Así que este es el pueblo de San Andreas, me lo imaginé, debería ver la forma de hacer clientes aquí. Por lo visto es una ciudad tranquila, pero no por mucho tiempo. Se dice que en esta ciudad tiene un héroe llamado Miku, me gustaría conocerla. Según el jefe se dice que se encuentra aquí, le echaré un vistazo. Madres, ven eso, pero si es una sombra, esto se pondrá divertido. Disculpe señor, ¿usted conoce a una tal Hatsune Miku? Le hice una pregunta, ¿eh? ¿me escucha? Bueno al parecer nadie sabe hablar aquí, ¿qué tal si les doy un susto? Ya valiste niña verguera. Así que así se comuniquen a putazos, pues les daré sus putazos. Ahí les va la verga. Maldita niña, ¿de dónde eres? ¿Quién te mandó? Responderé. Nadie me mandó, solo quería saber dónde se encuentra la heroína Hatsune Miku. Si quieres buscarla, se encuentra en el pueblo de Los Santos, ahí le encuentras, ya déjanos en paz. Perfecto, es hora de actuar, Miku, quiero ver que tan poderosa eres. Dos horas después. Últimas noticias, apareció una adolescente extraña en el pueblo de San Andreas, la policía local trata de detenerla, pero es demasiado poderosa, que llamen a los errores de esta ciudad. Miku, salvanos de esta amenaza, porque si no nos van a patear en medallas. A la población no salgan de su casa, sigan este canal para más información xd. ¡Suscríbete al canal!